Bienvenido Wizoji, ya está en casa, en la casa de Durán, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. ¿Qué tal, cómo así? ¿Cómo te ha tratado Durán City? ¿Estamos bien aquí en Durán? Hospedado aquí en Durán también, ¿no? Sí, para mí una gran experiencia ya que es la primera vez que estoy aquí en esta tierra, que para bien sea, me siento bien contento, me levanté con un temblor esta mañana. ¡Uy! ¿Qué opinas tú sobre el género del trap? ¿Con quién harías un feed? ¿Con quién no lo harías? ¿Y qué opinas de esto, de este nuevo género de la era, no? Bueno, como siempre le digo a todos, yo no sería capaz de señalar, criticar o juzgar ningún exponente ni ningún género en específico. Siempre me baso que no es el género, sea trap, sea rap, sea reggae, sea lo que sea. Yo siempre digo que es el contenido de la letra lo más importante, que necesitamos. Yo he hecho Futuring con Jonsi, que es un chamaquito ahora mismo que es de la nueva generación, que mucho antes de que se pegara, yo tuve la visión y se lo dije, vas a llegar bien lejos y me brindé la oportunidad y brindé la oportunidad de trabajar un temita junto que se llama Mi Felicidad. ¿Qué sentiste al grabar con Jonsi? Él es de la nueva era. Me sentí haciendo con jóvenes lo mismo que hicieron conmigo en un pasado, dándole las oportunidades, porque yo cada vez que veo un chamaquito, un joven, por decir, lo primero que le digo es que estudie, que estudie, que no deje estudiar, que respete a los mayores. Oye, quiero saber qué significa para ti Rafa Pavón, qué significa él para ti. Oye, Rafa Pavón para mí es un diamante, Rafa Pavón para mí es un diamante, porque un chamaquito que a la corta edad que tiene, tiene principios, tiene valores y tiene una cosa bien clara de lo que es la música, lo que queremos proyectar al público. A ver, mire de ahí guapa. Tiene la pista ahí, es una pista que vamos a poner. ¡Ponle pista, señor Sedeño! Una pista que no me haga daño y yo voy a celebrarte a ti en tu cumpleaños. Claro, dice ahí, feliz día y yo lo que te deseo es mucha paz y alegría. En el canal de Durán yo puedo leer todos los letreros, aunque a veces cuando lo hago, chica, mensajero, pero no dice, le da, lo que veo es un taco alto y si me ponen la pista que sean, ya tú ves como la parte. Ey, el trajecito te queda bien bonito, el maquillaje y también los bizcochitos. Pero tranquila, que esta esta loca por bailar y yo simplemente lo que voy a hacer es improvisar. ¡Música! ¡Ah! ¡Bravo!